¡Saludos a todos! Mi nombre es Hoslock y yo soy Shira y os damos la bienvenida a The Witch's House, la casa de la bruja. Vamos a seguir explorando el comedor, ¿verdad? 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 El comedor, ¿verdad? ¿Estás despeso hoy, eh, Hoslock? ¿Te han dado algo de veneno o algo así? El cocinero tiene mucho trabajo, échale una mano, por favor. Pero bébete el veneno, te lo ha dicho la nota de antes. Hombre... Espérate. ¡Ajá! Menudo susto me has dado. No vuelvas a aparecer de esa manera. ¿Y el oso gigante qué? Rubita, ven aquí. ¡Oy, oy, oy! Con el gato morboso. ¡El gato es él! ¡Uy, el gato morboso! ¡Qué susto! Tú imagínate, te encuentras un gato en medio de un bosque y te dice, entra, entra en la casa. ¿Qué coño quiere ese gato de ti? Pero vamos a ver, la niña esta, aparte de cortar extremidades de animales, que quiere tirarse al gato. Aquí que hay zofilia de esa, ¿no? Sí, el gato quiere beneficiarse a la chavale... ¿Te vas a beber el veneno? No sé, me han dicho que me lo beba. Voy primero a hablar con el cocinero. Habla, habla con el cocinero, lee esa nota. Me ha dicho que el cocinero está muy ocupado y que le echemos una mano. Venga. ¡Oh, qué asco! ¡Oh, qué asco! ¡Oh, qué asco! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Por Dios, no me hacen nada. No, acabas de pisar una de ellas. ¡Oh, oh! ¿Hola? ¡Oh, oh! Por Dios, qué cosa más... ¡Ah! ¡Qué asco! Eh, Hosnok, hay un problema. ¿Cómo voy a hablar con el cocinero si no le veo? Porque el cocinero tiene ese cuchillo. El comedor de los nobles. Ajá. En el pasado, los nobles, ricos y gobernantes usaban vajillas y utensilios de plata. Usando dichos utensilios de plata, mostraban al mundo su inmensa fortuna para contratar sirvientes. Además, de esta manera evitaban ser envenenados, ya que la plata cambia de color con el veneno. Qué curioso, ¿no? Sin embargo, después se ponen una cacerola de sopa para cenar. Sí. Envenenada. Sí, es una cosa muy extraña. ¿Qué hago? ¿Ayudo al cocinero? ¿Puedo hablar con él? ¿Hablar? Ah, estoy tan ocupado. Eh, con la misma voz que el gato. La misma voz que el gato. Estoy tan ocupado. Por favor, por favor. Estoy tan ocupado. Es francés. ¿A tu voz? ¿Te ayudamos? No. ¿Cómo que no voy a ayudarle, no? ¿What? Ah, muchas gracias. Ah, muchas gracias. Una mano invisible te haga... Ah, no, espera. La muñeca de tu... ¡Oh, oh! ¡Qué! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, 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 ay! Lo de echarte una mano me iba a gastar sentido. ¡No, no, 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 no! Con que me eches una mano es suficiente. ¡No, por Dios! ¡Por Dios, qué horror! ¡Oh, oh, oh! Baguette. Dios. ¡Qué cosa más horrible! Pero, ¿quién inventó este juego? Continue. Hay que continuar. ¿Y ahora qué hago yo con ese tío? Pues... Evidentemente, tomarme una vez en la primera seguro que no. Yo a ese no me acerco más, ¿eh? ¡Ay, qué asco, por favor! A ver, si intentas entrar... ¡Oh, no, no! ¡Ah! ¡No! ¡Bien! ¡Bien, bien! Intenta entrar a la... Está cerrada. Ah, pero todo eso a lo mejor se abre cuando hables con él. ¿Te tengo algo en el inventario? Le... Le... ¿Qué? Este... ¡No jodas! Sí, sí. Le tienes que dar, obviamente, la carta. ¿Te encargas tú del botón escape? Escape. Escape. Vale. Hablar. ¡Oh, estoy tan ocupado! Bueno, yo lo voy a ignorar de momento. ¡Ay! ¡Ah! Ya. Eh... Inventario... Extremidades de oso. Sí, sí. ¡Oh, muchas gracias! Con que me eches una mano es suficiente. Toma esto como muestra de gratitud. Este juego es morboso. Sí. ¡Llave de plata! Como la cubretería. De los nobles que son idiotas y después comen veneno porque... Me parece muy fuerte. Sí. No, no me pienso ver veneno porque sé cómo voy a terminar en este juego, ¿no? Golpear, meterla y mirarla, ¿sabes? Golpear. Sí, eso. Tú golpea. A ver si viene alguien a ver que ha sido el ruido y la hemos cagado. ¿Qué ha pasado? ¡Oh, mira! Ha cambiado de color. ¡Qué fuerte! ¡Yes! La llave que ahora reposa en el interior de la sopa se ha ennegrecido. Sí, te has cargado. ¡Oh! ¿Has visto eso en la chimenea? ¿Ha visto algo en la chimenea? ¿Me acerco y lo veo? ¿Quieres meter la cabeza en la chimenea? No quiero. ¿No quieres? No. Supongo que será la... ¡No! No, 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 no. ¿Es solo tomate? Sí, claro. ¿Y el otro solo era un cocinero? Se ha ido el cocinero. Se ha cerrado el tinto. ¡Oh, por favor! ¡Qué asco! ¡No! ¡Ah! Él se ha ido. La puerta se ha abierto. ¡Gato! ¿Y el gato? ¡Oh! ¡Oh, oh! Tú has visto eso, ¿verdad? Eso no era el gato. No, no era el gato. Ok. Gato. Ok, cuidado con el teddy bear. ¡Pedo bear está al acecho! Gato, gato, gato. Hostia, armadura, tío. Tú es que no has jugado a Resident Evil 4. Es la estatua de un gato. ¡Ah, no! Es la estatua de un gato. ¡Es broma! ¡Qué gracioso es el gato! De verdad, me parto de risa. Bueno, ¿para dónde voy? Prueba ahí primero. Se tiene una extra araña. Yo no me fiaría, ¿eh? Oh, qué mala leche. A ver, a ver, a ver. ¡Oh, oh! Eso tiene muy mala... Muy mala pinta, sí. A ver, ¿qué pone? Las arañas tienen mala visión y capaz de distinguir colores. ¿Colores? Vale. Bueno, hay una nota hablando de arañas. Y ahí hay una mariposa. Vale. No pienso cogerla. No, 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 tranquilo, tranquilo. He aprendido este juego. No pienso cogerla. No pienso coger la mariposa. Vamos a hacer. Vale. Cuidado con pedobear. ¿Qué hago con la armadura? ¿Paso por ahí? Sí. ¡Oh, por Dios! A ver. Hola. Oh, aquí. ¡Oh, ahí brillantitos! El libro se titula La casa de la bruja 2. Ya te vamos a leer por el principio, ¿no? Casa de la bruja 1. Bien. En la casa de la bruja, las llaves no abren las puertas. Lo que las abre son elementos externos. Vale. Vale. De acuerdo. La apariencia de la casa de la bruja depende expresamente de su poder actual. ¡Ajá! ¡Un espejo! Historia divertida. Venga. Érase una vez un hombre muy rico que transportaba un gran tesoro en su carrito. Pero su carrito se rompió en el bosque y en ese momento un cazador y su perro aparecieron. Entonces el hombre rico le preguntó al cazador si podía vigilarle su carrito a lo que el cazador aceptó. Así pues, el hombre rico fue a buscar un reemplazo para su carrito. Mientras tanto, el cazador seguía vigilando. Empezó a buscar un perro que vigilara el carro mientras él volvía a casa para ver cómo está su madre. Más tarde, el hombre rico volvió y vio al perro vigilando su carrito. Como recompensa a su dueño le entregó al perro una moneda de plata. Así pues, el perro volvió a casa con la moneda. Sin embargo, el cazador al ver la moneda se puso bastante furioso. ¡Te dije que vigilaras el carrito! ¡Y en vez de eso le has robado esa moneda de plata! Así que el cazador mató al perro. ¡No tiene ni puñetera gracia! Al perro le ha parecido súper gracioso, está muerto. Hola, hola. Por Dios. ¡Oh, oh! ¿Has visto eso en el espejo? Yes. El recorte de un periódico. XXX... Eso es una fecha en XXX. Se produjo una casa... ¿Esto es una casa porno o algo? En sus ruinas se hallaron dos cuerpos cuyas descripciones encajan con XXXX y su esposa. Y estaban engarzados en amor violento. Claro, de ahí el incendio, ahora lo entiendo. Por eso las XXX, porque estaban follando cuando... En ambos cuerpos se hallaron heridas de arma blanca. Se sospecha que el asesino mató a la pareja y luego prendió fuego a la casa. Además, tras el incidente, la hija única de XXXX Ellen, de 7 años de edad, está desaparecida según la policía. Esta es la del pelo morado. Esta es la niña del espejo, ¿verdad? Me parto. Bien. Oye, ¿y a la derecha hay algunos libros o algo? Este va a ser como el cocinero, ¿qué te apuestas? ¿What? Toma. Uf, esta forma de clasificar los libros no me sirve. Necesito algo para poder atarlos. Vale. Muy bien. Bueno, pues... Muy bien. Bueno, pues vamos a buscar algo para poder atarlo. Vale, necesitamos algo para poder atarlo. Yo voy a volver a guardar el juego. Lo siento, lo siento, lo siento, pero... Ya. El juego es la armadura. Juego otro gol. ¿A derecha o abajo? ¿Iquierda? Oh, está cerrada. Hay algo escrito en la puerta. Ayuda a la mariposa. Ah, la mariposa. La de la araña. Vale. Cuerda y ayudar a la mariposa. Vale. Dos cosas muy importantes. Muy bien. Hay varios modelos de insectos perfectamente alineados en el interior de la vitrina. Vale. ¡Ey, otra mariposa! Hay un modelo de mariposas de alas azules en el interior de la vitrina. Ayuda a la mariposa. La otra mariposa era marilla. ¿Y las arañas no distinguen los colores? Ya, perfecto. Perfecto. Bien. No hay modo de quitar el cristal. Vale. Oh, oh. No, 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 no. Oh, oh. ¿Qué podría haber pasado? No se sabe. Pero lo descubrimos en el siguiente vídeo. ¡Qué tron! Adiós, chicos. Hasta luego. Hasta luego.